Seguimos con corte de cordón energético. Bueno, ahí hice el dibujo de nuevo, acá está la persona. Entonces hicimos la visualización o el ritual para cortar el cordón energético. Eso no significa que ya hemos sanado y estamos bien inmediatamente, no va a haber que hacer un trabajo desde el interior. El proceso de sanación o de duelo después de una ruptura es un proceso de algunos meses. Entonces hay que trabajarlo desde adentro. Hacer este ritual o esta visualización de corte de cordón energético va a ayudar, pero no va a solucionar todo el problema. Ahora, si nosotros hacemos las siguientes cosas, corte el cordón energético, pero estoy con mis dos ojitos viendo todo el tiempo las redes sociales de mi ex. Entonces veo que mi ex es feliz, que mi ex tiene una nueva pareja, que mi ex viaja por el mundo, que mi ex hace esto, hace lo otro. Lo que hacemos es despertar un montón de emociones desagradables sumadas a las que ya venimos teniendo, porque no estamos pudiendo asimilar la ruptura, no estamos pudiendo sanar, nos está costando. Entonces yo estoy viendo todo el tiempo las redes sociales, la curiosidad, mi ego me lleva ahí. Entonces lo que terminamos logrando es desestabilizándonos más y volvemos a generar ese corte de cordón. Lo que volvemos es volvemos a recrearlo de nuevo de esa manera, porque no paramos de ver cosas y de imaginar y de visualizar a la persona. Visualizamos que la persona está con otra mujer, hacen esto, hacen lo otro, seguro que a ella le va a decir lo mismo que a mí. Lo que hacemos es cordonarnos de vuelta, es obsesionarnos de vuelta, es poner toda nuestra energía en esas visualizaciones que estamos haciendo a partir de ver fotos, de entrar en redes sociales. Entonces volvemos a fortalecer ese cordón energético. Todos los seres humanos somos unos, todos estamos unidos. Entonces cuando hablamos de cortar el cordón energético, hablamos de reducir la información que va de parte de uno hacia otro. Porque cuando amamos a alguien tenemos una telepatía, tenemos una conexión energética. Cortar el cordón es reducir, pero no podemos desligarnos en realidad de alguien completamente, porque todos los seres humanos estamos unidos, somos uno. Eso es para mí, ¿no? Es mi forma de creer. Entonces lo que hacemos es reducir, que no tenga tanto poder ese cordón energético. Entonces se dice cortar el cordón energético para poder vos continuar tu vida y sanar, reducir, que ya no te afecte tanto. Ahora, si nosotros empezamos a mirar redes sociales, empezamos a especular, empezamos a ver imágenes, a visualizar mentalmente lo que hace con la otra, lo que hace con el otro, lo que pasa es que si no trabajamos interiormente volvemos a fortalecerlo y nos jodemos nosotros mismos.